bueno mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal datos música rd muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes en el día de hoy le vamos a hablar de esta tiradera de acapella para residentes el origen de esta tiradera todo lo que implica en la vida de residentes en la carrera de residentes esta carrera y del panorama que le da a la música urbana pero específicamente del rock hip hop y todo lo que tiene que ver con esto de las tiraderas pero antes vamos a darle contexto al público y vamos a explicar el origen de esta tiradera de por qué acapella se mete en este beef de residente y coscuyuela y lanza su propia de bien mi gente y para explicar el origen de esta tiradera estamos acá en twitter dicho sea de paso síganme arroba datos música rd y vamos con este usuario que se llama carlos eduardo vargas quien hizo un hilo quien hizo un resumen bien detallado de toda esta tiradera vayan a twitter y díganle que yo usé su hilo para hacer este vídeo pero vamos de inmediato a explicar cada paso de todo lo que sucedió y dice que en el año 2021 el rapero venezolano acapella obtuvo dos nominaciones para los latin grammys entre ella mejor canción de rap y hip hop lo anterior supuso un hito para la cultura hip hop venezolana un espacio que se buscaba desde hace años y que al fin se había conseguido bien para aquel momento se hace viral el boycott promovido por el regóton por el reggaetonero jay balvin a los latin grammys y la disputa que eso generó especialmente con el artista de música urbana residente ustedes recuerdan todo de los hot dogs que esto que después salió residente que diciendo que no se podía boicotear porque ese mismo año era un homenaje que le iban a hacer a ruben blake y ya ustedes saben todo lo que sucedió en noviembre de ese 2021 se celebra la gala de los latin grammys y bad bunny resulta ganador de la categoría mejor álbum rap y hip hop con su canción booker t la misma categoría en la que había sido nominado a capela meses pasaron pero la polémica continuó meses después especialmente en marzo 2022 residente estrena sus en sucesión junto al importante productor argentino bizarrax en la que descarga una tiradera en contra de jay balvin tiradera que jay balvin jamás respondió qué tiene que ver a capela con todo esto pues en junio del 2022 el rapero venezolano daría una entrevista a dímelo king en la que le hicieron una pregunta sobre su sueño a capela respondió que quería vida y salud pero que quedó con una espinita de los latin grammys y si mañana me piso un carro ahorita en este momento llega viejo vida y cuando uno se pone viejo como que le vas tomando más valor a cosas tan simples como esa despertarte respirar yo tengo hijos yo tengo familia y ahorita yo pienso en ves tanta gente a tu alrededor muriendo por tantas causas que tú dices eso uno se complica por tantas vainas y yo yo puedo querer ahorita esto lo otro aquello pero si mañana me piso un carro o me da kobe y me complico uno se muere sin saber que que habían vainas más importantes luego de eso luego de que haya vida y salud por supuesto que me gustaría me quedé con esa espinita de que yo en verdad estaba un poco seguro de que no sólo me había nominado a los gramos y dice en esa entrevista a capela hizo una diferencia importante entre el género urbano y el movimiento cultura hip hop y expresó su inconformidad con la decisión de los latin grammy de darle mejor canción del rack a backbone y vamos a ver lo que dice a capela me estás hablando de dos categorías mejor disco urbano álbum álbum urbano álbum urbano a un honor me parece brutal me parece un honor pero yo sé que no hay nada que hacer porque hay un discazo de mike towers hay un discazo de eladio y hay un disco de bad bonnie que no me parecía mejor que ni el deladio ni el de pero hay hay otras cosas que pesan me explico yo no pertenezco a esa movida yo soy ajeno a eso y me habían agradecido cuando a capela dice que él es ajeno a esto es que dentro del movimiento hip hop de rack no se vive con esa maquinaria que son las multinacionales con las multinacionales difícilmente tenemos un rapero que vive la cultura g-pack que es promovido por una multinacional no obstante a eso cuando hablo de cultura a capela ha podido navegar en varios ritmos lo hemos visto acá en república dominicana haciendo un bobo con kiko el crazy y el cherry pero es un rapero bien underground también de ahí vienen sus inicios mejor canción rap del año y no hay nada que hacer ahí no hay más nadie hay ni más nada que se me entiende yo estaba seguro si me estás invitando para acá usando el nombre de mi movimiento de mi nicho tú tienes que tienes que hacer tu diligencia y sabes no creo que estés metiendo en estas aguas sin saber tú tienes que saber quién va a bajar y se lo ganó a bat bonnie con bucker t entonces dice ajá pero qué tiene que ver residente con todo esto pues segundos después dímelo quién le pregunta especialmente a capela considera a bat bonnie como rapero y explica detalladamente por qué no agrega que residente tampoco y da una lista de quién es para él si son raperos bat bonnie es un súper artista y puede hacer la gana está como delicado no no tanto por él sino por 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 las personas que en verdad si como te dije hace rato que están casados en verdad con esa movida y están tan comprometidos ya que uno venga y les robe mérito desde su que mañana pasado se ponga de moda otra vez el boom bap y que llegue alguien que no que no se comió las verdes que no que que pegó con otro género que viene de otro nicho a decir sí porque nosotros los raperos como broto no nosotros no te vimos aquí nunca pero nosotros nunca te vimos aquí nosotros crecimos viendo este tipo con otra gente con lo que estás diciendo no es rapero bombón no yo creo que no ni residente residente tampoco no yo crecí escuchando residente comercial y me encantaba y me fascina y me fascina pero es delicado cuando acá de verdad dicen que es delicado y es un liricista brutal y me parece impresionante pero rapero es rapero es randiacosta rapero es aldo de los aldeanos rapero era cancerbero rapero es lápiz consciente de dominicana rapero es siete nueve de puerto rico luis díaz intifada intifada aquí como ustedes pueden ver a capella hace un listado de las personas rapero es considera que son raperos es ni supa aquí menciona varios artistas ya con algunos de ellos él ha tenido la oportunidad de colaborar también vamos a seguir viendo la declaración de a capella tuvieron mucha viralidad y a los días el poscatero 80 publicó un programa junto a nico canada en donde critican y se burlan de lo que había dicho el rapero venezolano con quien tú has grabado quien a capella aclarándole esta parte a cada estos chicos a capella si ha tenido el mérito de los grandes raperos de hecho ha grabado con aldo de los aldeanos randiacosta que hizo apache no yo creo que nadie ya 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 dentro de la cultura jefa eso es demasiado peso o sea entonces si ha grabado con personas de peso dentro de la cultura jefa yo les digo la verdad seguidí los bajos tú quieres los chavos de anuel lo que pasa que esta gente son más de hablar de música en sentido general pero no conocen lo que es la cultura jefa y por eso se expresan de esta manera dice pues bien cuando se pensó que la polémica había acabado un año después revive el día de ayer residentes tren abajo y batería una tiradera una tiradera a varios personajes de la industria en sus barras se puede escuchar una clara mención a las declaraciones de a capella esta parte acá no se sonríe conmigo porque sus dientes me lo puse de collar no vamos a poner mucho porque el copyright de sony bien es bien sádico y me pueden no pueden bañar el vídeo dice así las cosas a capella no se quedó callado y en menos de 24 horas estreno residente no eres rapero en donde oficialmente inaugura el primer round de esta tiradera contestará residente en bajo y batería dijo que era su última tiradera sin embargo el tema da para más me imagino creo que están acá han escuchado ya la canción de de a capella y vamos a terminar en este hilo dice y el culmina con una última parte que está bien interesante porque dice la respuesta de a capella residente va más allá de una batalla de ego es una respuesta en defensa de la cultura vamos arriba para yo explicarle ahora lo que implica esta tiradera de a capella para residente bien ustedes escucharon la última parte del hilo que explicaba el joven en twitter miren cuando habla de que esta batalla va más allá de una lucha de ego es que en la tiradera de a capella ustedes no escucharon diciendo yo soy el más calle yo soy el que más dinero tengo sino una pura representación y una digna defensa lo que es la cultura jetpack esta canción es un duro golpe para residente porque mucha gente tiene a residente en un situal super alto en lo que tiene que ver con rap y hip hop y muchas personas pueden entender que eres una de las primeras representaciones de esta cultura pero quienes seguimos la cultura jetpack sabemos que hay un movimiento totalmente ajeno a lo que son esta maquinaria de las multinacionales que están ajeno a esto que tiene que ver con view y todo este tipo de mecanismo de promoción que actualmente se usan y a capella con esa tiradera abre la brecha de que el mundo empiece a conocer de este mundo de esta cultura de estos raperos que es difícil competir con un rapero como a capella porque aquí tú tienes que tirar barra aquí tú tienes que demostrar que de verdad tú tienes con que guerrilla porque aquí no le va a venir que que no que yo tengo más dinero que tú porque estas son gente que no te están hablando de dinero estas son gente que no te van a hablar de carro estas son gente que no te van a hablar de ganga ni de calle estas son gente que te van a hablar de lo que la cultura es spider y de lo que representa y de lo que tú necesitas para ser un buen rapero entonces ustedes vieron que esta tiradera salió antes de la 24 horas de inmediato se hizo viral en programas donde no se ha hablado nunca de a capella tienen que hablar de la tiradera reacciones por todos los lados porque es que la tiradera dio la gente entendió el mensaje que tenía que ver con esta tiradera y yo creo que esto es un buen inicio para lo que no saben de a capella empiecen a buscar su música empapense de esa cultura para que le lleguen a capella ha venido acá a la república dominicana varias veces hizo un concierto la última vez que vino ha colaborado aquí con cherry con con kiko el crazy son un raperos que también están navegando en otra agua y me gustaría ver la capella interactuando en ritmo con rapero de acá de la república dominicana que sería bien interesante mientras atacar vídeo de hoy no olviden suscribirse no olviden que nosotros somos datos música rd gracias a déjenme ver a carlos eduardo vargas por el hilo quedó súper completo quedó súper brutal y por eso lo usamos para nuestro vídeo no olviden suscribirse y recuerden que nosotros somos datos música rd y y y